El Azure SQL Data Warehouse es un nuevo servicio presentado por Microsoft que permite poder tener un servicio de Data Warehouse directamente en la nube. Esto cambia el modelo que se contaba hasta el momento para poder contar con un Data Warehouse en la nube. Por ejemplo, antes de que surgiera este servicio, la única opción que nosotros teníamos para poder ejecutar un Data Warehouse en Azure era instalar máquinas virtuales dentro de Azure y dentro de esas máquinas virtuales instalar SQL Server y configurarlo con las mejores prácticas para un Data Warehouse. Sin embargo, han surgido nuevas necesidades en las cuales nosotros deseamos contar con un servicio que permita poder crear Data Warehouse de forma tal que sea un servicio nativo dentro de la plataforma. Eso es lo que nos permite el SQL Data Warehouse. Ustedes pueden venir y contratar un servicio de Data Warehouse como servicio. ¿Esto qué quiere decir? Se va a poder contar con una arquitectura elástica donde la arquitectura elástica permite que nosotros podamos iniciar con bajo procesamiento y conforme se necesiten más recursos podemos ir creciendo. Por ejemplo, nosotros podemos iniciar con un Data Warehouse pequeño hablando de unos cuantos gigabytes y puede escalar hasta diferentes terabytes de información. ¿Cómo se logra esto? Se logra precisamente con aspectos de escalabilidad y desempeño. Cuando ustedes vienen y empiezan a utilizar Azure y crean su Data Warehouse lo primero que van a tener que hacer es establecer el tamaño del mismo. Una vez que han establecido el tamaño del mismo miden el rendimiento y si es necesario se puede aumentar la capacidad de procesamiento. ¿Por qué es posible esto? Porque la capacidad de procesamiento está en la nube. Ustedes pueden contar con diferentes capacidades según sus necesidades. Eso sí, dependiendo del ajuste que se realiza se obtendrá mayor desempeño e igual la facturación va a aumentar. Nos van a cobrar. La ventaja de esto es de que nosotros cuando estamos procesando nuestro cubo nuestro Data Warehouse no tenemos que pagar por ese procesamiento si ese procesamiento no se está realizando. lo único que tenemos que pagar sería el almacenamiento pero no el procesamiento lo cual nos genera una capacidad bastante flexible a la hora de estar administrando el servicio. Como lo podemos ver la capacidad de elástica permite que se puede dar soporte para grandes cantidades de trabajo y que el procesamiento se cobra según las necesidades. Para poder crear un Data Warehouse basado en Azure ustedes tienen que ingresar al portal de administración y establecer el nivel de desempeño que ustedes desean. Para poder hacer esto para poder crear nuestro Data Warehouse debemos ingresar a portal.azure.com dentro de portal.azure.com si es la primera vez que están ingresando les va a solicitar sus credenciales en mi caso yo ya estoy autenticado entonces ya están mis credenciales en esta sesión activas dentro de esta opción van a tener que venir y entrar a crear un nuevo recurso dentro de este nuevo recurso dentro de la opción de Data and Storage aparece una nueva opción vamos a mostrarla acá dentro de nuevos recursos Data and Storage estamos acá aparece la opción de el SQL Data Warehouse que es la solución elástica ustedes eligen aquí el SQL Data Warehouse dentro de el SQL Data Warehouse van a tener que seleccionar todo lo que sería las opciones de configuración de este servidor primero tenemos que agregarle aquí un demo Data Warehouse que ese es el nombre que le vamos a poner dentro del desempeño vean que aquí lo que nosotros tenemos son unidades de desempeño que son Data Warehouse Units los Data Warehouse Units lo que nos permiten es poder configurar el desempeño del servidor cómo se logra o qué significa un Data Warehouse Unit un Data Warehouse Unit es una combinación de memoria junto con poder de procesamiento en este caso nosotros tenemos 400 unidades de procesamiento si nosotros consideramos podemos asignarle más vean que conforme nosotros creamos más unidades de procesamiento mayor mayor es la tasa por hora pero vean que es específicamente 7 dólares por hora nosotros podemos devolverlos aquí a la capacidad original sería 400 por hora tenemos que establecer una configuración de un servidor vamos a crear un nuevo servidor para poder alojar este señor vamos a agregar aquí nuestro servidor sería demo Data Warehouse la localidad donde queremos que lo agregue de hecho veamos aquí la configuración vamos a asignar el SQL Data Warehouse vamos a crear primero el servidor que nos va a servir de punta de enlace le decimos que lo deseamos crear después vamos a tener que elegir cuál va a ser la fuente de datos para este Data Warehouse en este caso podemos elegir una base de datos en blanco o una base de datos de ejemplo o si tuviésemos algún backup podríamos elegir el backup en nuestro ejemplo vamos a utilizar la base de datos de ejemplo de Adventure Works una vez que nosotros elegimos esto tenemos que elegir también el grupo de recursos en este caso ya hay uno por default que nos cree un grupo para nuestro Data Warehouse vamos a ponerle aquí un nombre grupo 6 de Data Warehouse y además lo vamos a asociar con alguna suscripción que nosotros tengamos dentro de nuestra suscripción de Azure en este caso la voy a asociar con Visual Studio Ultimate con MSDL le damos crear y en este momento empieza todo lo que sería el proceso de creación del Data Warehouse esto va a tardar algunos minutos así que vamos a dejar que continúe y volvemos a esta pantalla en un momento conmigo conmigo conmigo